Ya es fin de semana, ya me diose de la mala Ayer fue viernes de quincena y el dinero no me falta Diré whatsapp a mis compas para que se alivianaran Y alistaran la hielera pa' llenarla de caguamas Así armamos el refuego, el morro anda bien contento Y hoy me voy a emborrachar Empezamos con la blanca pa' aguantar más la piscada Por si se hace amanecida andar con las pilas cargadas Fuerte fino y oloroso a Perfune Dolce en Gabbana Citolú y Prendaguchi pa' impresionar a las damas Tampoco falte la foto pa' subir y sepan todo Donde andamos festejando y que se dejen venir De pronto son muchas y somos pocos Y quiero que sepan todos Que hoy me voy a emborrachar A dar la vuelta por el centro pa' checar muy bien el dato Corridos en el estereo con el volumen muy alto Quiero que se enteren todos por donde vaya pasando Ya llegó el muchacho alegre morras váyanse cuidando Hoy ninguna se me escapa No me quedo con las ganas y hoy me voy a emborrachar Ya llegamos a la fiesta la razanda viene entrada Vamos a media hielera y empieza a tocar la banda Si se acaba la cerveza le seguimos como ganas Luego siguen los chirrines que al fin la noche es muy larga No quiero saber de nadie es hasta que el cuerpo aguante Y si lo sigue pidiendo hay que darle aunque nos canse No quiero que esto se acabe y mi gente ya lo sabe Que hoy me voy a emborrachar